Música Buenas noches amigos traders, aquí estamos con nuestro video semanal Mercado Forex 11 de marzo, viernes Siendo viernes obviamente como saben tenemos dos videos el día de hoy, el video accionario muy interesante con tres operaciones abiertas y no se lo pierdan obviamente Y el video Forex donde vamos a ver la situación de nuestros pares de divisas, también de nuestras operaciones porque se abrieron dos nuevos trades en el mercado Forex Después de las ideas de trading que vimos y que expliqué el día de ayer Recuerden siempre grabar en sus plataformas estas líneas que pueden ver en la pantalla, son los niveles donde vamos a buscar nuestras oportunidades de trading Como esta zona técnica donde ayer vimos esta señal de trading que de hecho fue confirmada el día de hoy, el valor de cada línea lo pueden ver a la derecha en negrito Antes de comenzar quería avisarles que desde el día sábado o mejor dicho entre sábado y domingo cambiará el horario en Estados Unidos Entraremos en el horario de verano mientras aquí en Europa y en otros países del mundo no, esto sucederá después de dos semanas Y eso significa que por dos semanas tendremos un horario adelantado en el Forex Entonces las velas de 4 y de 8 horas, en el time frame de 4 y de 8 horas variarán una hora antes Y el cierre del mercado Forex por dos semanas no será las 23 horas de Madrid sino las 22 horas Y el mercado estadounidense cerrará Wall Street a las 21 horas de Madrid en lugar que las 22, esto por dos semanas Entonces tendremos un horario de cierre adelantado, tómenlo en cuenta obviamente mirando sus operaciones El vídeo se realizará como siempre a la misma hora, no cambia nada, siempre a las 22 horas de Madrid Pero obviamente será un vídeo más actualizado porque se publicará cuando el mercado prácticamente acaba de cerrar Esto por dos semanas, después del 27 de marzo volveremos al mismo horario Bueno, después de esta información técnica vamos a ver qué sucede en el mercado Forex Comenzando obviamente con el dólar, un dólar al alza que como veíamos ayer dibujaba esta vela interesante de acción del precio Que fue confirmada el día de hoy con entonces una tendencia al alza confirmada en el gráfico daily Y más todavía en el gráfico semanal con la ruptura esta semana de toda esta zona de resistencia Que ahora es un soporte y entonces con la posibilidad del precio que ya se encuentra muy cerca en realidad De alcanzar exactamente el área a 12.370 también 12.400 todo un nivel de resistencia Y entonces de también poder acelerar al alza Esto es muy interesante sobre todo para mí que tengo operaciones en venta de euros Los niveles son los mismos, los confirmamos Vamos a ver ahora Audien Un escenario alcista, una tendencia al alza Interesante este rechazo de la cotización aquí en la zona de resistencia Me gustaría ver una señal bien hecha, una falsa ruptura y una cierre bajista para evaluar una entrada en contra de la tendencia Pero por el momento no la tenemos Esta línea la vamos a colocar aquí en esta área muy evidente de soporte Porque esta podría ser zona de compra en los próximos días Audien ozelandés mueve en lateralidad El precio no logró confirmar el movimiento alcista Teníamos una operación abierta al alza Que sería un empate perfecto en el transcurso al comienzo de esta semana Y ahora estamos más o menos ahí Por debajo de la media móvil El escenario poco claro en este momento Poco claro pero mirando bien el gráfico Podríamos probablemente bajar esta zona de soporte Muy evidente como pueden ver también con los mínimos Un poquito más abajo Y nada más AudUSD mueve a la baja Entonces un regreso en la zona de soporte Les dije ayer que era un poquito peligroso considerar a AudUSD al alza Justamente por la potencial fortaleza del dólar norteamericano Tenemos siempre por el momento una tendencia al alza en el gráfico daily Pero muy riesgoso en este momento Con un dólar estadounidense fuerte Mejor evitar ventas de USD en este momento Vamos a ver a euro australiano al final Porque es el trade Así como euro dólar los vamos a recuperar al final Para ver una mejor actualización Vamos a ver euro canada Que acelera a la baja Después del ingalfing bajista de ayer Veremos que sucederá ahora en la zona de soporte Por el momento nada Euro yen dibuja también esta vela pin descendente Todo lo que es euro hoy día Se fortaleció en la primera parte de la sesión Y luego una nueva presión en venta Pero nada más Desde un punto de vista Bueno en realidad desde un punto de vista operativo Esta pin que podría confirmar el escenario de ayer Alla ruptura del mínimo de ayer Podría también favorecer un movimiento descendente Entonces podría ser también valida Una entrada en venta en esta zona Con un take profit aquí Y un stop loss por encima del máximo Yo personalmente no creo tomar en cuenta Tomar en consideración esta posibilidad Primeramente porque ya tengo dos operaciones En venta de euros Euro dólar y euro australiano Y no creo sea conveniente abrir una tercera Y además hay también tres operaciones abiertas En el mercado accionario Tampoco puedo pasarme con muchas operaciones Pero podría ser una situación muy interesante De trading para los que de repente Tienen menos operaciones abiertas Euro libre esterlina Una vela bajista pero en contra de la tendencia Menos válido el escenario técnico de euro libra Y euro dólar lo vamos a ver dentro de poco Libra y yen mueve a la baja Movimiento de corrección Pero por el momento nada de interesante Desde un punto de vista técnico Esto lo dejaría aquí Bastante confusión en realidad Aquí en en libra y yen No muy claro el escenario Prefiero esperar Libra usd acelera a la baja Por la fortaleza del dólar Y también la debilidad de la libra Esterlina Un precio que ya se acerca A la zona de soporte Esperaré para buscar una oportunidad En tendencia bajista Un retorno de la cotización En la zona 1.32 Más o menos Nueva Zelanda usd es parecido A la UCI Entonces destaca una tendencia Más al alza en el corto plazo En el gráfico daily Un precio que está regresando Hacia abajo Probablemente toda esta zona Podría ser zona de llegada De la media móvil y de la cotización Pero por el momento No veo nada más de muy interesante Recuperación del dólar Después de una primera parte De gran debilidad Pero siempre dentro De un escenario Un poco Incierto Con mucha confusión En este momento Con una media móvil Que no Si, ligeramente más al alza Pero Básicamente Sin una dirección Muy fuerte Entonces No me llama mucho La atención En USDCAD En este momento O al fin Logramos ver un movimiento Interesante En USDJEN Porque después de una fase Muy lateral La misma media móvil Lo destaca Con esta situación plana Que tuvimos hasta La semana pasada Tuvimos Tuvimos prácticamente Toda la semana Esos últimos días Al alza Con la gran ruptura El día de hoy Esto me gusta mucho Porque al fin Por lo menos Tenemos una tendencia Confirmada Entonces Esperaré Un retroceso técnico De la cotización Para buscar Una oportunidad En compra En esta zona Que es seguramente La más conveniente La más válida Desde un punto de vista Económico Para considerar Una entrada En compra Con target Aquí El mercado Norteamericano Después de un inicial Movimiento al alza Dibuja un movimiento Negativo Tanto el NASDAQ Como el El Standard & Poor's Y el Dow Jones Sobre todo Esta vela Del Dow Jones Es muy interesante También esta Del Standard & Poor's En realidad Son velas Muy válidas Para Potencialmente Ver una continuación De los movimientos Descendentes Sobre todo Esta me gusta Como falsa ruptura También de la vela Inside En realidad Una parecida También aquí Son escenarios Que podrían Desarrollar Una continuación Descendente Podría Destacar También Una eventual Oportunidad De trading En venta Con una entrada A la ruptura Del mínimo O para Mejorando El nivel De venta Con un orden Tipo Habría también Espacio Para ver Un movimiento Hacia la zona 31.000 Yo personalmente Como les digo No lo sé Porque ya tengo Tres operaciones En 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 Venta Y Con los Títulos Accionarios No me refiero A estas Con el euro Aquí en el mercado Forex Si no en el mercado Accionario Lo pueden ver En el otro Vídeo Tengo tres Operaciones Y en ganancia Además Y una En empate En este momento Pero las tres En venta Entonces ya Serían una Digamos Una misma Situación Técnica Y además Hay otra Oportunidad De trading Que muy probablemente Destacar en el mercado Accionario Entonces tampoco Nos podemos pasar Aguentando mucho La exposición Pero Digamos que Técnicamente Podría también Destacar Estas Situaciones De los índices En el correo Por si Alguien De repente Quiere No tiene Otras operaciones Abiertas Y puede Eventualmente Considerar Estos escenarios Entonces hemos visto El Wall Street Y Había Había también Euro Yen Si Euro Yen Y Wall Street Eran las Situaciones Más Interesantes Que Hemos visto Hasta ahora El DAX Dibuja una vela Un poquito Incierta Tanto al alza Como la baja Falsos movimientos El petróleo Que Con esta vela Podría también Reanudar Un movimiento Al alza También el petróleo El petróleo En realidad Podría ser Interesante En este caso Solo con una ruptura Del máximo Para tener una confirmación De la presión en compra Con un stop Ligeramente por debajo De la zona 100 No De la zona Si 100 99 y algo Y con un take profit Que podríamos Colocar en área 124 Más o menos En toda la zona 125 Aquí donde tuvimos Este máximo También el petróleo Podría ser un escenario Tecnicamente Válido Oro Que dibuja Esta vela Pinal alza En una zona Pero que no me gusta Muchísimo De la misma manera También La plata Interesante Sería buscar Una oportunidad En compra Pero un poquito Más abajo Veremos Recuperamos Las operaciones Euro australiano Después del Ingalfing Alcista Perdón Ingalfing bajista Que vimos el día de ayer Yo coloqué Una orden pendiente Para mejorar Mi nivel de venta Un sell limit Fue alcanzado 150 y 37 Lindísimo El falso movimiento Estoy adentro Ligera ganancia En este momento Stop loss Por encima De la resistencia Take profit Aquí abajo Sinceramente No Por el momento Resulta ser muy interesante Ojalá que no haya Una nueva corrección Obviamente El precio Siga bajando Y veremos El día lunes Por el momento Mantengo el trade Abierto Sin alguna variación Y lo mismo Haré también Con el otro Nuevo trade El euro dólar Más lindo Todavía Con Un Mismo Escenario Una misma Estrategia De entrada Con un Sell limit Para mejorar El nivel El precio Alcanzó La orden Se fue Hasta ligeramente Más arriba Trade Abierto En 1.10.29 Que en este momento Está Ya brindando Unos 120 pips De ganancia Muy muy bien 120 pips Significa Más o menos Casi un 1.1 Poco menos De un 1.1 Y para ser el primer día Eso es muy muy interesante Tanto que Podría evaluar También la posibilidad Y lo haré En esos últimos minutos De bajar Antes de que cierre el mercado El nivel de stop A empate Un empate Prácticamente perfecto Ligeramente Por encima Del máximo De hoy Y esta reducción Del riesgo Me daría Eventualmente La posibilidad De poder Aunque sea Tomar en consideración Una de las ideas De trading Que hemos visto En este video Ok Porque ya Con una nueva Operación Sin riesgo Estaríamos liberando Riesgo Para una nueva Potencial operación Esto lo veré En los últimos minutos Obviamente Y bueno Prácticamente Nada más Entonces Hemos visto Euro y Yen Hemos visto El estándar de Empurse El Dow Jones Y el petróleo Como nuevas Potenciales operaciones De trading Obviamente Esperaré El final De la sesión Para tener Una confirmación Y Escribiré todo En el correo Final No olviden Mirar el video Accionario Como les dije Y nos veremos El día lunes Con un nuevo Video Daily De trading Información Como siempre Para comenzar Una nueva semana Cuídense mucho Y feliz fin de semana Para todos De parte de Mauricio De parte de Mauricio